También salió el fue día de Gustavo, yo como siempre le digo que son los kamikazes del sur porque viajaron 1700 kilómetros para venir a hacer dos shows a Salto y dos shows en Pergamino y bueno, me propuso, ya que venían acá, iban a estar dos días, de dar una clínica bueno, le comenté a César y obviamente me dijo, cerralo, me dijo inmediatamente, no dudo así que bueno, acá está el señor Gustavo, bajista de Willy Krug, Lito Nevia, Claudio Gavis, entre otros y bueno, un orgullo y un honor tenerlo acá en Salto Bueno César y también a vos desde el área de Cultura, el reconocimiento también para posibilitar esto a favor de todos los chicos que concurren aquí a la Escuela de Música de nuestra banda Sí, bueno, como dice Ale, fue instantáneo, me llamó una noche a la una y media de la mañana Yo trabajo ya ahora Sí, sí, totalmente, totalmente y yo también estoy acostumbrado a trabajar todo el día, así que es anecdótico bueno, así que nos pusimos de acuerdo muy rápidamente y una vez más podemos aprovechar los enormes músicos que trae Ale desde hace 10 años la verdad que hemos contado con la presencia en esta misma casa de excelentísimos músicos como Gustavo que enaltecen esta casa Bueno, Gustavo, bienvenido, no es la primera vez que venís a Salto, pero por lo menos a este lugar tan emblemático para nuestra ciudad Sí, la verdad estoy muy contento de esta posibilidad en un principio iba a ser una clínica, pero va a ser más una charla para contarle a los chicos las diferentes técnicas del bajo y tocar unos temitas de bajo solo y que conozcan otras posibilidades con el instrumento ¿Cómo es la actualidad tuya artísticamente? Bueno, el prontuario, entre comillas, el buen prontuario es impresionante ya lo destacó Ale ¿Cuál es el presente hoy? No, ahora estamos laburando mucho con bandas yo vivo en Fiskemenuco, Río Negro con bandas que tengo allá sigo laburando con Lito y con Willy Kruk y con Gaby cuando viene a Argentina pero con esta banda que estamos ahora tocando que se llama The Trío que tocamos, como vos decías, ayer y hoy en Music Room estamos tocando mucho estamos girando mucho yendo mucho a Chile también que lo tenemos bastante cerca donde estamos grabando un disco ahora el 1 de septiembre vamos a telonear a Maceo Park que es un saxofonista de funk increíble lo vamos a estar teloneando en Neuquén y bueno, laburando mucho con estos proyectos nuestros o sea, que trabajo nos falta para la época que vivimos por suerte no como todo, hay que ponerse las pilas y buscar y salir y buscar nuevas alternativas y por suerte con mis dos compañeros son dos laburantes de la música dos kamikazes más, diría Ale así que se da para que todo surja ¿Cuál es la idea de qué tipo de mensaje dejarle a los chicos hoy, chiquitos aquí de la banda? no, el mensaje es que hagan lo que ellos sienten que lo llenan o sea, que elijan qué hacer de su vida pensando en qué es lo que ellos les gusta y quisieran estar porque va a ser algo que van a hacer toda la vida así que que se jueguen por lo que sienten y por lo que les gusta por ejemplo, vos a la edad de ellos ¿cómo lo decidiste? ¿por qué? ¿y cómo? ¿cuándo? empecé muy chiquito a los 13, 14 años tocar el bajo tengo 38 y bueno, yo a los 21, 22 por ahí me empecé a dedicar más profesionalmente a esto porque no lo veía de chico no lo veía como una posibilidad laboral era un hobby para mí hasta que se fueron dando ciertas cosas que me permitieron dedicarme a esto y bueno, yo doy clases y tengo varias bandas y de eso vivo gracias Gustavo gracias Ale gracias César si me permitís le quiero agradecer a Gustavo por estar aquí en Salto nuevamente a Ale por esta posibilidad de haberse acercado con Gustavo y por el enorme trabajo que hace durante todo el año desde hace 10 años desde su lugar desde su bar es uno de los grandes difusores de arte de nuestra ciudad y todo lo que sucede ahí es muy bueno ya se lo hemos dicho varias veces y vos sos más kamikaze que todos ellos juntos puede ser puede ser y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días